Mis amigas, mis amigos, nuevamente les saludamos, muchísimas gracias por su apoyo y en esta ocasión vamos a platicar de un señor actor, me refiero al gran Arturo de Córdoba y bueno su nombre no era originalmente de Córdoba, se lo puso por Córdoba, la ciudad de Argentina, pero bueno Arturo de Córdoba, hay muchos mitos sobre este actor, inclusive mucho se dijo que era gay, que su pareja había sido precisamente Ramón Gay y muchos mitos más, pero la verdad es que él se casó muy joven, tuvo varios hijos, luego se separa de su esposa y finalmente se une a Marga López, pero nunca se casaron porque la esposa de Arturo de Córdoba pues nunca le dio el divorcio vamos a conocer en detalle de este extraordinario actor ¿Qué fue de Arturo de Córdoba? Eso no tiene la menor importancia su nombre completo fue Arturo García Rodríguez, nació en Mérida, Yucatán el 8 de mayo de 1905 fue un actor de la época de oro del cine mexicano, sus padres fueron Arturo García Puyol e Isabel Rodríguez Echeverría Muro ambos cubanos radicados en Mérida, hasta los 7 años vivió en su ciudad natal, después su familia se lo llevó a Estados Unidos donde estuvo hasta los 12, cuando se trasladaron a la Argentina y más tarde lo enviaron sus padres a Suiza a realizar estudios de idiomas, regresó a la Argentina en 1928 entrando a trabajar en la United Press en calidad de corresponsal en 1932 buscó emigrar a los Estados Unidos, pero durante el viaje hizo una escala en Mérida para reconocer su ciudad natal quedándose allí al enamorarse de Ena Arana Domínguez, con quien se casó en 1933 con ella tuvo 4 hijos, Arturo, Alonso, María Lourdes y Ena en Mérida trabajó como locutor, posteriormente viajó a la Ciudad de México e ingresó a la XCW pronto el director y productor Arkady Butler le ofreció un papel en su cinta Celos pero fue su amigo Roberto Cantú quien le sugirió el cambio de apellido de Córdoba por la Ciudad Argentina hizo suya la frase, eso no tiene la menor importancia, que citó en varias de sus películas en 1936 intervino en el filme Cielito Lindo, que sería el único de toda su carrera donde interpretaba a un charro e incluso llegaba a cantar pero ni el canto ni el baile eran su fuerte es en la película Aves sin Rumbo de 1937 donde comienza a delinear su personaje clásico de galán atormentado que lo interpretaría en muchas cintas como La diosa arrodillada de 1947 El hombre sin rostro de 1950 Feliz año amor mío y Un extraño en la escalera de 1955 por mencionar solo algunas cintas además de filmar en México también lo hizo en otros países de América y en España entre 1943 y 1947 participó en varias películas en Hollywood interpretando el típico papel de galán latino siendo su película más destacada por quien doblan las campanas trabajando con grandes estrellas del cine norteamericano En Argentina filmó exitosas películas como Que Dios se lo pague de 1948 nominada a un Oscar En 1951 rodó un mismo argumento en dos películas una en inglés y otra en español llamados Stronghold y Furia Roja En Venezuela rodó La Balandra Isabel llegó esta tarde también conocida como Barrio de Perdición o Mariposas Negras En Brasil filmó Manos Sangrientas de 1954 y Leonora de los Siete Mares en 1955 y luego fue a España a rodar películas como La Herida Luminosa de 1956 y Hay Alguien Detrás de la Puerta en 1959 entre otras cintas después de lo cual volvería a México para permanecer allí hasta el final de su carrera En su extensa filmografía también supo explotar su faceta cómica haciendo películas divertidas como Cinco Minutos de Amor sin olvidar la obra cumbre del humor negro mexicano El Esqueleto de la Señora Morales que está considerada como la mejor de todas las películas del actor Mantuvo hasta su muerte una relación sentimental con la actriz argentina Marga López Él se había separado de su esposa Ena Arana quien no le concedió el divorcio En 1967 Arturo de Córdoba sufrió una embolia cerebral que paralizó la parte izquierda de su cuerpo y a pesar de ello tuvo una última aparición en la pantalla grande un pequeño papel junto a Mario Moreno Cantinflas en El Profe de 1971 Arturo de Córdoba murió el 3 de noviembre de 1973 en Ciudad de México a los 65 años de edad Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!